No, pues el sentimiento ya lo vas viendo cuando las cosas se están poniendo al final. Yo creo que siempre fue una situación tan natural para mí. Yo platicaba, yo me manejaba y nunca pensaba que eran malos, ¿no? Pero ya cuando fui sabiendo por X situaciones, caramba. Pero afortunadamente supe manejado porque yo hablaba mucho con todos. Hablaba por teléfono, pero nunca me lastimaron. Todo se hizo a como lo planeamos. Lo único, pues, lo económico, ¿no? Pero eso, como dice, hay tiempo. Pero todo fue como un acuerdo y no hubo nada. Nos trataron muy bien, hablábamos mucho. Lo que pasa es que sí me desvelaron, me dijeron por tres noches sin dormir ahí. Porque ahí te mantienen con un teléfono. Pero bueno, yo creo que a lo que venimos, ¿no? Al vivo. Y por eso me siento contento, me siento a gusto. Ya ahorita yo olvido lo que sucedió. Porque yo no vengo a eso. Yo vengo a hacer algo. Y eso es lo que vamos a buscar. Lo que hago. ¿Alguien más?